pero el culazo está la que está enferma miren la gente está la que está muriendo las trabajadoras maler maler y ahora tú estás viendo novelas para aprender mamá y la otra con el culazo como una batalla miren que si eso como blanquita parece que está no está aguantando solo bueno yo con 100 pesos como y a la basílica bueno lo que es coge para los campos y para los ríos bueno pues yo por la semana antes para llorar el payaso cuero y beber romo y comer yo la conduce cuidado con el perro malena entonces no está todavía diablo con aquí sí y esta viejita pero eso lo que más se ríe coño para que cuando está haciendo el amor es así con los gritos que pegue en el cielo enferma de que coño no tiene nada no como yo no soy yo no soy payaso para estar riendo bien